La banda de Cinco Marisito Martínez Y Luisito Cárdenas Aló Está formando pues Que, que, que todo, que todo el mundo lo sepa Que lo que estamos haciendo es algo que está gustando A otro le está doliendo Y la verdad es que no entiendo Que viven criticando, más bien bajen un poquito Que lo que traemos es música pa' alegrarle la fiesta Pa' que todo el mundo baile desde el principio hasta el fin Nuestra música es tan diferente que ya se metió en la G De nuestro estilo juvenil Ponme, ponme un bandasato Pa' que no, tu perro de la banda del Cinco Que esta noche yo quiero, ay yo quiero bebé Yo, yo, yo quiero rumbear Pólvora pa' todo el mundo Bananato es lo que hay, ay, ay, ay Ponme, ponme un bandanato Pacano, tu perro de la banda del Cinco Que esta noche quiero, ay yo quiero bebé Yo, yo, yo quiero rumbear Pólvora pa' todo el mundo Bananato es lo que hay, ay, ay Ay, ponme, ponme un bandanato De eso bien bacano Que se va a formar La locura y el desorden Con esta canción que quedó Pólvora pa' todo el mundo Ponme, ponme un bandanato Pa' que no, tu perro de la banda del Cinco Que esta noche yo quiero, ay yo quiero bebé Yo, yo, yo quiero rumbear Pólvora pa' todo el mundo Bananato es lo que hay, ay, ay Mi sobrino Dominic Y el doctor Nelson Ortiz Juego Suena los Rocky Sánchez Y pide Peñaranda Pa' para la banda del Cinco No hay más Ponchito Gandur Rey Y Rubén Carvajal La Carvajalera el pleno Rica Puerta El Cinco Lejos Si comiere Fabián Martínez Y Fabián Camilo Pólvora Ponme, ponme un bandanato Pa' que no, tu perro de la banda del Cinco Que esta noche yo quiero, ay yo quiero bebé Yo, yo, yo quiero rumbear Pólvora pa' todo el mundo Bananato es lo que hay, ay, ay, ay Ponme, ponme un bandanato Pa' que no, tu perro de la banda del Cinco Que esta noche yo quiero, ay yo quiero bebé Yo, yo, yo quiero rumbear Pólvora pa' todo el mundo Bananato es lo que hay En Orlando Samuel Mora En Quigami Pedro Domínguez Villavecita Y en Becerril Jesús García Y en el mismo puesto están Carlos Alberto Martínez Carlos Rangel Y Erasmo Lurón En el Magdalena José Amara Armenis Y Boar Y Elías Alabria Del Valle Palpazo Que se forme lo que se tenga que formar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!